Al sextuple de un número se le resta 15 y resulta 57. ¿Cuál es el número? Como dice acá sextuple, vamos a llamarle 6. 6, ya está, sextuple. D significa multiplicación, un número no sabemos cuánto vale, así que le vamos a llamar x, o sea, por x, multiplicación con x. Ahora, se le resta 15, o sea, menos 15. Ahora dice y resulta 57, o sea, igual a 57. Para resolver esta ecuación, primero a este lado vamos a colocar todos los que tengan x. A ver, el único es él, así que él no más viene acá con su x. Todos los demás al otro lado. Acá se queda 57, menos 15 se traslada para este lado y como se traslada, cambia de signo. Listo, acá entonces sería 6x igual a 72. Para resolver esto, bajamos el x, el igual, el 72. Y este 6 que está multiplicando, lo pasamos al otro lado dividiendo, así. Abajo 6. 72 entre 6, dividimos y sale 12. Respuesta final, este es el número buscado. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente, lo que sea, cualquier cosa.